Música Conocemos ahora el cambio de las temperaturas para la ciudad capital el día de mañana donde oscilarán entre 18 y 27 grados centígrados posibles precipitaciones a partir de las horas de la tarde con un poco más de intensidad a las horas de la noche y la humedad presenta en el ambiente de 71% En la ciudad de Comayagua esperamos una máxima de 28 grados como temperatura más fría llegar a los 20 posibles precipitaciones también a partir de las horas de la tarde siendo estas leves y aisladas y un alto porcentaje de humedad en el ambiente de 81% En San Pedro Azul esperamos una mínima de 23 llegará a los 30 como máxima un alto porcentaje de humedad para esta zona de 90% que es provocada por estas precipitaciones que nos pueden acompañar a partir de las horas de la tarde con un poco más de intensidad en las horas de la noche En la ciudad de La Ceiba esperamos oscilen entre 21 y 29 grados centígrados posibles precipitaciones también a los extremos del día para esta región un poco más de intensidad a las horas de la mañana y un alto porcentaje de humedad de 80% En Choluteca esperamos una mínima de 23 llegará a los 34 como máxima posibles precipitaciones también a los extremos del día un poco más de intensidad en la noche y una humedad presente en el ambiente de 60% y por último en Santa Rosa de Copán y sus alrededores oscilarán entre 18 y 23 grados centígrados las temperaturas un poco más frescas para esta región también tendremos precipitaciones a partir de las horas de la tarde un poco más intensas en la noche y dejándonos un alto porcentaje de humedad de 88% salga con un poco de precaución de su casa sobre todo si está cerca de estas zonas del Caribe estas zonas del norte donde van a haber más precipitaciones posiblemente el oleaje de nieve del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 3 pies también y eso es relativamente normal esto ha sido toda mi parte por el día de hoy nos vemos mañana que tengan una muy buena noche hasta mañana ¡Suscríbete al canal!